y muy buenas a todos aquí nocturno y bueno gente estamos aquí con más star wars vale lo el tema de los fps ya lo he solucionado o eso creo vale porque antes me daba bajones y demás porque lo tenía 144 bueno por el tema del monitor que 144 hercios pues él había puesto ahí a ver si esto lo conseguía llegar los fps espero que va esto en quad hd no lo tira ni de coña así que bueno voy a ir con unos 60 que es lo normal en que ustedes lo voy a ver a 60 aquí o en cualquier cosa pero bueno porque ahí estamos en la nave a ver a ver lo que nos lee aquí esa canción es mía de hace años puedes ver el pasado de los objetos al tocarlos sientes su historia siento el eco de la fuerza en ellos no muchos será y pueden hacerlo cómo lo sabes yo era yedai pero ya no lo soy te conozco no pero conocí a tu maestro ya lo tapal un verdadero guardián de la república era un héroe verás algo me sucedió durante la purga sobreviví pero mi conexión con la fuerza está dañada cuando medito si bajo la guardia pierdo el control es como volver a ese momento cuando sobreviviste cal y no está solo nunca más estamos llegando a nuestro destino esto es bogal un jedi que conocía lo descubrió antes de la purga no lo encontrarás en ningún mapa el imperio no sabe que este sitio existe no entonces cuál es tu plan nos escondemos aquí se acabó esconderse cal ves esa estructura de ahí creo que esa cámara contiene la clave para restaurar la orden en general pero hace falta alguien poderoso con la fuerza para superar y como tú ya no eres de edad y me necesitas a mí sé que no confías en mí y yo tampoco sé si confío en ti pero tenemos un enemigo en común y una causa en común te contaré más de mi plan cuando llegues a la cámara pero hasta entonces aquí hay alguien que deberías conocer que la fuerza te acompañe una pena que no te ayudo la verdad le tendría bastantes ganas y fuera pega tirones tío hasta bajándolo a los 60 se ha bajado ¡eh! ¡eh! ¿eso qué es? ¿esto qué es? entonces busco a un Jedi pero si ya hay uno ¿para qué me necesitas ir? pero si pareces en Pokémon ¿pero esto qué es? ¡ay! ¡qué cosita más mona! ¡ay! ¡qué cosita! ¡no te escondas! ¡no te escondas! ¡no te escondas! ¡ay! ¡qué cosita! ¡pero esto qué es! bueno pues he escondido ok ok ya me voy a ver no he mirado por dónde es el camino la verdad ¿esto qué es? un lugar seguro para meditar solo necesito concentrarme ¡ah! ¡ah! ¡punte guardado! ¡hostia tío! ¡qué pereza esto! ¿eh? ¿y los autoguardados? ¿qué pasa? ¡ah! ¡que esto es para mejorar! ¡coño ya! ok ok ostia hay poca cosa aquí tajo superior ajá ok pues ya no tengo más puntos ¿no? ok realmente aquí vamos a guardar pero porque vamos a mejorar no es otra cosa no sabía que estaba aquí Wally la verdad bd1 soy cal eeeh sí estoy bien estoy buscando a alguien no a ti no estoy buscando a un jedi creo espera ¿conoces al jedi? ¿sabes algo? ¡eh! ¡espera! ¿lo acabas de piratear? gracias ok es la cámara que decías ir dentro se supone que alguien espera venga el bicho que hay a la izquierda ¿eh? uff estoy un poquito lejos no te lo voy a negar ¿eh? ostia está en Cancún tío vigen coño ahora me llevo el bicho ostia llevo un paquete aquí atrás loco ok puedo salir ya de esto tío ¿cómo me salgo de aquí? ahora es que he visto por ahí un bicho bastante grande la verdad no me ha gustado ¿alguna idea? tengo que pasar al otro lado ¿una tirolina? ¡ojo! ¿cómo sabías que funcionaría? coño no no tengo más puntos de habilidad ¿no? cero puntos de habilidad ¿viste? pero es más que nada para guardar progreso aquí hombre sí esto tiene pinta de que hay también puntos secundarios me da a mí ¿vale? en lo cual conseguiremos puntuabilidad seguramente no lo sé pero aquí desde luego no tiene buena pinta ok vale te puedes bajar uff casi casi bien el jedi usaba este lugar para estudiar la esfera aún siento su emoción pues perfecto ah bueno hemos quitado los de aquí abajo pero claro los otros siguen pues vamos por aquí ah no no puedo por aquí no tiene que poder por aquí no me está me está diciendo de verdad que no se puede por aquí eso no es lo que yo quería parar pero vale no no se puede enganza ahí yo pensaba que sí vale por favor ahí está ok o sea tío me da un miedo tío de que haga el tonto se caiga ok cuidado con eso no parece seguro igual que en el desguace que se lo come que se lo come no puedo entrar por aquí vale bueno bueno sí más o menos te puedo ayudar me dejas vale bueno el conector está roto pero creo que así podrás volver a hacer vale prueba a ver la cámara sí yo también iba para allá vale bueno antes hay que ver cómo salimos de aquí ok ok ah no mejor hostia qué guapada hostia qué guapo hostia esto me cago la hostia ala 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 qué guapo a contenido premium la verdad si aquí hostia qué cosita más guapa el color si se lo voy a poner la verdad lo siento es más de rojo me gusta más así no te lo voy a negar qué tío es muy a ver ok hostia guapísima tío guapísima loco madre mía este juego promete ya con esto me han ganado tranquilo encontraré una salida muy estrecha pero servirá no no vale ok vale agradecería que que se pudiera hacer bien tío no sé si estoy bien un estimulante cuántas sorpresas mucho mejor gracias pequeñín todos sabíamos que había que hacer eso por cojones como llegaste hasta aquí no te acuerdas no conozco droides con mala memoria eso no lo discutiré vale así bajamos después pero deduzco que hay que subir tenemos que ir allí lo noto lo nota ok y no se calienta el bicho el robot realmente soy el único que está fijado en la estructura en vez de fijarme en lo otro tío haces mapas de donde hemos estado cal no podrá acceder a determinados caminos ah esto son los niveles vale 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 no puedo llegar hasta allí encontremos otro camino ok vale vale no no podemos cruzar por aquí eh eh tú qué ¿a dónde vas qué hemos encontrado poncho eso que es un poncho tío ah el poncho eso hostio es ala el robot también se puede loco me gusta el que hemos traído la verdad ah la nave también joder aquí se puede hacer de todo ok vamos a descansar no sé si tengo punto de habilidad la verdad ok ah para restaurar la vida ah que los enemigos reaparecen ni que fuera hasta un darsul ahora loco entonces como que no me interesa realmente descansar tío alguien ansioso por llegar a la cámara usaría esto ufff hostia es muy grande no sé hasta que punto quiero correr tío me lo quiero cargar la verdad hostia que torta virgen torta eh eh a mover a mover eh eh anda los bugs eh que pasa cuando mueres pierde toda la experiencia que ha ganado desde el último punto joder macho que también se pierde la experiencia hostia que cogita hostia esto me estáis mezclando un darsul aquí por toda la cara esto es un darsul tío en toda regla más 10 de 10 esto promete lo peor es que yo creo que no tengo la suficiente habilidad como para poder reventarlo pero tío ahí hay un punto que me interesa bastante tu tonto Vale, aquí es para descansar Pero esto no me interesa para nada Vale, vamos por aquí Y ahora el visillo Cómo nos mira Qué cosita más mona Ya nos hemos caído, tío Vale, la madre que parió a Panet Si a que es harto a pegar, Vish No, no se puede O sea, como yo que hasta ahí entonces, tío Buena pregunta, tío Es que hay un cofre ahí atrás Pero no tengo ni idea de cómo llegar Ese es el problema, no sé cómo llegar Y por aquí no hay Ya Ya, coño, ya, vete a carrer, loco Nah Y vamos a ver, son las tonterías Yo Vale Vale ¿No puedo pegarle una patada o algo? Pues ya está Me da mi que ir a por aquí por cojones Vale, pues vamos por aquí Vale, estoy tonto, tío Es que se me olvida que esto no saca arroautomático, tío Qué poco me gusta esto Vale Vale ¿Ves algo ahí dentro? Otra vez Es difícil, maestro Sí, el camino es difícil Aunque parezca imposible Con perseverancia Y la fuerza de tu lado Podrás superar cualquier obstáculo Recorrerás cualquier senda Vamos Tienes que llegar hasta mí Más rápido Más intensidad Ahora Llega hasta mí Lo conseguí Con perseverancia y la fuerza de mi lado Recordaba viejos trucos Vale Ahora sí Ya podemos hacer ¿Me enseñas el atajo S otra vez? No tengo ni idea De cuál es el atajo Ah, vale, vale, vale Ya sé cuál es el atajo Ok Ok No lo he visto al que rezó He leído puta ¿Cómo iba esperando? Espérate Antes de eso Tío, no puedo hacer Como un doble saldo Tipo arriba Ok Ok El dueño de esta bolsa La trajo de Coruscant Estaban frustrados Con el Consejo Jedi Perfecto Ok Así, sí Coño Me olvida como era Ok Un interruptor Para la espada láser Pues no puedo hacer nada Con esto Ah Es solo A ver Voy a mirar por aquí Tío Ya que estoy, ¿no? ¿Qué opináis? Vamos, ve tonto Vamos, ve tonto Ah Hostia Vigen Santa Lo que hay ahí al lado Tendré un punto de habilidad ya, ¿no? Alguien acampó aquí Sí, ahí, ahí Se emocionaron al descubrir una criatura gigante que vive cerca No me diga Vaino 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 Vaya, vaya Vaya, el visito Así que el viso ese se llama Vaino Me cago en los muertos Qué cojita Vale Vale Solamente por esto Ok Ah, pues sí Curioso Pues ya podemos mejorar, ¿no? ¿Qué os parece? Ah, merita A ver Que podemos coger Y mejorar por un punto de habilidad Sí, eso es lo mismo de antes Ok Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí para hacer? A ver Freno potencial Si mantiene pulsado freno Más tiempo Ok Hostia La vida máxima ¿Y esto qué sería? Esto Esta rama es por así decirlo El tema de las habilidades Esto El tema del poder Y esto El tema de la salud Vale Por decirlo así Entonces La verdad Que me rentaría más Ok Voy a mejorarme un poquito de vida ¿Vale? Ok Perfecto Vamos a ver Killo Si esto es para descansar Y mantiene Y recupera la vida Ah, vale Porque hasta que yo no le dé a descansar No descansa Vale, vale, vale Vale, vale Así no Podemos mejorar Sin necesidad de De que respawnen los vision Bien, bien, bien Ahí está Mira, ahí está el vision Perfecto Ah, vale Podemos volver por aquí Al carrer Ok Ok, ahora ya podemos tirar por aquí Perfecto O sea, pues ya estamos aquí Tampoco hemos tardado mucho Una carrera Vaya Vaya Prepárate Si, no El vision Este de luego Va 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 Flajín El vision Bueno, el vision El robot No hemos acabado aún Vale Seguro que habrías ganado Seguro Meditar La verdad No tengo nada para meditar ahora mismo He meditado ya antes de venir O sea, pero como salga aquí Un cumboso Algo, tío No he cogido Y he guardado Voy a respawnear atrás Mira, voy a meritar aquí Para no respawnear más atrás ¿Vale? Merito aquí Y me salgo Perfecto Antes de entrar ¿Qué hay aquí? Vale, pero aquí no puedo Es raro, tío ¿Qué cojones? Increíble Final boss ¿Estás bien, bebé? Bien hecho Seas quien seas Has pasado la prueba que diseñé Y has accedido a la cámara Y a esta grabación Uno de los muchos diarios Encriptados que guardé en el droide Soy el maestro Soy el maestro Eno Córdoba Puede que no sepa tu nombre Pero sí tu propósito El destino de la Orden Jedi Y está en tus manos Y está en tus manos Este lugar Esta cámara Es un templo sagrado Construido por una civilización Desaparecida Los cebo Mientras meditaba aquí La fuerza me mostró Una premonición Era el fin de todo Dentro de la cámara He dejado un holocrón Jedi Contiene una lista de nombres Y ubicaciones de jóvenes Sensibles a la fuerza En la galaxia Más adelante hallarás El corazón de la cámara Pero también otra prueba Solo puedo confiar Este holocrón A alguien que haya seguido Mi senda y la comprenda Busca las tumbas ocultas De los tres sabios Y aprende a percibir Los misterios de la fuerza Como los antiguos cebo En este droide Encontrarás cuanto necesitas Para prosperar en tu viaje Ve al mundo natal De los cebo Ahí Hallarás la paz En el ojo de la tormenta Buena suerte Jedi Y que la fuerza te acompañe Supongo que eras tú A quien tenía que conocer ¿Pues sí? Sabes Estás escondiéndome Eso no es vida No para un Jedi O un droide Es como dijo Sir Ya basta de esconderse Oye ¿Quieres conocer a unos Amigos míos? Ok Vale Aquí también tenemos que Desbloquear Desbloquear Los destinos Sí Madre mía Sí Para salir de aquí Creo que he encontrado Lo que querías Eso parece Te estaremos esperando Ojo Coño Hola tío Elvis este No Eh Perro 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 Hostia puta Para Medición de fuerza Va a estar vacío Inflige daño A los enemigos Para recargarla Me lo he cargado Ya por fin Tío Tío Después no da tanta Experiencia El mamón Eh Para lo que ha costado Vale Vale Por aquí puedo tirar también Que antes no venía Ok Esqueleto misterioso La verdad que misterioso Es Ok Por aquí Se puede venir también ¿No? De este modo Volvemos a donde antes Este sitio Podría haber accedido antes La puerta está cerrada Vale Está cerrada Por el otro lado Vale Y esto por aquí No puedo escanearlo ¿No? Vale Vale Pero antes no podría haber accedido Porque no tenía esto Amigo Se ve que los Cepho tenían cierto interés En Dazomir Es extraño Que a una cultura Que a una cultura Tan pacífica Como la suya Le fascinase Tanto Un lugar Tan Oscuro Ok 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 Anda mira Esto era por donde antes Tío Pero ahora Por la zona del boss Podríamos haber tira también ¿No? Ok. ¿Qué había pasado a Ibera tirado por la zona del lagarto ese? O sea, tío, ahora me pica la curiosidad, la verdad. ¿Qué te pasa? Ah, vale, lo de los nidos. Ah, vale, que es aquí, coño. Yo he metiéndome por la pata. Ah, vale, lo de los nidos. Pues no. Espero que encontraras algo mejor que este traje por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cepho. Un Jedi llamado Eno Cordoba escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! Lo sabía. Ah, Cordoba, viejo loco. ¿Lo conocías? Sí. Sí. Hace mucho tiempo. Yo fui su aprendiz. Cordoba era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. Un momento, un momento. ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información solo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído. Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema. ¡A por ella! Ah, solo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba. Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva. Así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dazomir o Cepho. Tú eliges. Coño, se ha teletransportado la tipa. Ok. Vamos a ver. Este es donde tenemos la misión principal, aunque podemos acceder también a este, que no tiene nada que ver. Tenemos 50% aquí, completado, con dos cofres, ¿vale? Y un secreto. Uf, esto va a dar mucho contenido, ¿vale? Ok, vale, sí, yo... Bueno, sí, pero me dejas... Ah, vale, que tengo que darle a viajar, ¿no? A ver el mapa. Tiene que ser duro ver cómo acribillan a tus amigos. O sea, cómo los purgan o lo que sea. ¿Qué? Hablar sobre ello ayuda, ¿verdad? ¿O no? Sí, fue duro, pero... Hay que sobrellevarlo sin olvidarlo. Hemos de recordar los errores del pasado y cambiar las cosas en el futuro para que no vuelvan a ocurrir. ¿No pareces segura de que todo vaya a salir bien? No lo estoy. Por eso es importante saber adaptarse. Ya sea un plan o una idea, tenemos que estar listos para cambiar. Vale, chaval, siéntate. Hemos llegado. No, no, no. Un par de meneos no te matarán, chaval. Si el viento no ha recio. Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él. Seguro que todo está bajo control. Claro que lo está. Es solo que cuesta un poco. Vale, vamos, vamos, vamos. Aterrizaje perfecto. Chupado, gente. Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Hombre, antes no puedas, ¿en qué? Cal, por aquí. Lo has hecho bien en bógano. Cuanta más información obtengamos sobre Córdoba o los Tefo, más cerca estaremos de parar al imperio. Oye hablar de las culturas antiguas, pero sé poco. Yo solo sabía que a Córdoba le obsesionaban los Tefo. Creía que sus enseñanzas eran importantes. ¿Esto qué cojones, eh? Oye, Gris, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿No habías visto nunca un terrario? Sí, pero ¿no suele haber plantas dentro? Bueno, he estado algo ocupado llevándote por la galaxia. Pero podrías compensarme con algunas semillas. No odiabas la naturaleza. Cuando está ahí fuera, pues sí. Pero si está detrás de un muro grueso de cristal un varano, ¡eso es perfecto! A ver si te encuentro algunas. Ok. Bueno, pues gente, yo voy a dejar este capítulito por aquí. Más que nada... Vale, voy a descansar aquí. No tendré puntuabilidad. Ok, no tengo nada. Agen que descansaré aquí. Recuperaremos todo. Y voy a dejar el capítulito este por aquí. Más que nada porque hemos explorado ya un planeta. Y la verdad, ya... Ya que me pongo a empezar este planeta, lo termino de explorar, ¿no? Y continuamos con la misión principal. Lo cual quiere decir que serían a lo mejor otra media hora o 40 minutos. Lo cual... Eso lo haré en otro capítulo, ¿vale? La verdad... El juego me está gustando bastante. No lo voy a negar, ¿vale? Está bastante bien. Me gusta que hayan hecho un Star Wars en el que no tenga multijugador y esté dedicado a la campaña, tío. Porque se nota cuando se dedica a un juego en la campaña. Está guapísimo, tío. A lo mejor cuando termino el juego se desbloquea el multijugador. Lo cual lo dudo mucho, ¿vale? Pero bueno. Así que nada, gente. Si os gustó el video, dadle a like, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente video.